En la mitad de la cancha el conjunto de Alvion, allí pelea por el balón el conjunto carbonero, la van ganando sobre el sector izquierdo Sale con la pelota desde el fondo Ramos, dirá largo en Bío, viene a la mitad de la cancha para pelear por el balón Bentancourt Se viene Bentancourt, por derecha la Quintana, vino para él, se mete dentro del área, enganchó la Quintana, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Espeñanol! ¡Gol del carbonero, el remate de la Quintana! La pelota se desvió en Pizorno, se manda a guardar Y Peñanol, en tres minutos del segundo tiempo, se adelanta en el partido Gana el conjunto carbonero Uno para Espeñanol, cero para Alvion El disparo de la Quintana, rebota en Pizorno Y adelante el carbonero en el campeón del siglo Estás escuchando, fútbol multimedia Y el cambio de Leo Ramos que ya empieza a hacer efecto Tuvo una Rubén Bentancourt de cabeza, la tiró afuera, ahora la peleó El número 11 de Peñanol justamente que les gana a los zagueros de Alvion Que abre bien la pelota para Ignacio La Quintana, este va al medio Y es Pizorno el que en su propia puerta mete la pelota justamente a su red Venciendo a Jonathan y Razabal, hablábamos del mar partido Que estaban haciendo los zagueros centrales de Alvion Y bueno, ahora se hacen un gol en contra Importante el gol del equipo carbonero recién comenzado el segundo tiempo Cuarto gol que le convierten al conjunto de Alvion en este campeonato Primer gol que realiza el jugador con la 25, Ignacio La Quintana, en el torneo clausura Fútbol multimedia por Montevideo Online.com.ub Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Tenemos 93 minutos de juego La pelota que viene rumbo al área La va a sacar desde el fondo ahora Busquets Busquets que tira rumbo a la mitad del terreno de juego Le cae la pelota por derecha a Peñarol Avanza la Quintana, controla el número 25 Aguanta la Quintana, va a jugar largo en vivo La pelota que va sobre el sector izquierdo Atención porque se viene Peñarol Se mete Rossi en el área La tira el número 14, centro para Vendancurla Bajó el disparo Gol 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 de Peñarol Gol de Peñarol, señores El rebate de Vendancurta Que termina rebotando en un futbolista de Alvion Se manda a guardar, si no me equivoco Nuevamente el número 24, Pizorno Es el que la termina mandando en su propio arco, señores El segundo gol en contra de Pizorno en el partido Dos para Peñarol, cero para Alvion No va a dormir este muchacho esta noche No se va a olvidar más de este partido Dos goles en contra los dos de Pizorno El triunfo de Peñarol en el campeón del siglo Estás escuchando Fútbol Multimedia Y qué noche la de Pizorno Sinceramente como dice el relator Hoy no duerme La verdad que estaba haciendo, como les decíamos hoy Un mal partido en la saga de Alvion Bueno, es por dos El error de Pizorno La noche de hoy le cuestan dos goles Yo no me acuerdo, la verdad Otra oportunidad que se dé esto Pero salió gritando el gol Fue Rubén Vendancur con mucha bronca Que desde que ingresó en los segundos 45 minutos Exigió de otra manera también a la defensa de Alvion Liquida el partido, Peñarol Quinto gol que le convierten a Alvion En este torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de repetidoras En el interior del país Se ha venido